Fue el primero de enero de 1994, cuando en los saltos de Chiapas estalló un conflicto inédito en la zona. Un levantamiento armado protagonizado por indígenas integrados al ejército zapatista de liberación nacional, que decidieron declararle la guerra al gobierno mexicano. Se inició la guerra, la revolución, aquí en la ciudad de San Cristóbal, de las casas chiapas. Vamos a nuestras fuerzas militares del ejército zapatista de liberación nacional, las siguientes órdenes. Primero, avanzar hacia la capital del país, venciendo el ejército federal mexicano. Un grupo de hombres armados mantiene tomados cuatro municipios de Chiapas. Según sus voceros, en su mayoría son indígenas chiapanecos. ¡Viva los mexicanos! ¡Viva los mexicanos! ¡Viva los mexicanos! ¡Viva los mexicanos! En un documento titulado Declaración de la Selva a la Candona, señalaban que pretendían avanzar hacia la capital del país, venciendo, decían, al ejército mexicano y permitiendo a los pueblos liberados elegir libre y democráticamente a sus propias autoridades administrativas. Como una prueba de fuerza, ese mismo día tomaron los poblados de San Cristóbal de las Casas, Altamirano, Las Margaritas y Ocozingo. Los días 3 y 4 de enero retuvieron como prisionero de guerra al general Absalón Castellanos, ex gobernador del estado de Chiapas, y atacaron los cuarteles militares en San Cristóbal de las Casas y Rancho Nuevo. El gobierno respondió a la ocupación de municipios por parte del EZLN con el envío de tropas federales. La propiedad debe de ser del pueblo y común. Y el pueblo se tiene que gobernarse en sí mismo. No necesitamos esos que están ahí. Ellos creen que saben todo. Un conflicto que se intentó destrabar desde distintas tribunas, comenzando el 21 de febrero de 1994 en San Cristóbal de las Casas, con los llamados diálogos de paz que se suspendieron y reiniciaron en varias ocasiones, sin alcanzar ningún resultado aceptable para ambas partes. En una segunda declaración de la selva lacandona, el EZLN señaló que el gobierno no atendió las principales exigencias de justicia, libertad y de democracia, por lo que hicieron un nuevo llamado a la resistencia, al tiempo que impulsaron la organización de la Convención Democrática Nacional, con el fin de recabar propuestas para lo que dijeron sería la formación de un gobierno de transición. ¡Gobierno! ¡Rivista! ¡El pueblo es zapatista! Hermanos, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos los hacheños que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz, para todos todo. ¡Gobierno!